Cuando empiezo a creer en mí, hay algo que me asusta No me deja pensar con claridad Miedo a que todo salga mal Vuelvo a mirar Instagram y me siento más insegura No sé si es mentira o es verdad lo que dicen por ahí Yo ya sé que no soy perfecto Y la bajona que me da hizo de sobrepensar Me saca al lado más sincero No quiero romperme, no quiero volver a ser Todo lo que esperan de mí No quiero encajar, sí, tengo que volver a ser Todo lo que esperan de mí Es tan difícil llegar a ser Todo lo que esperan de mí Todo lo que esperan de mí No voy a romperme más No seré lo que esperan No voy a romperme más No seré lo que esperan No voy a romperme más No voy a romperme más No voy a romperme más No quiero romperme, no quiero volver a ser Todo lo que esperan de mí No quiero encajar, sí, tengo que volver a ser Todo lo que esperan de mí Todo lo que esperan de mí Todo lo que esperan de mí